3, 2, 1, ¡cuál es el problema! ¡Vamos bien! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Le da igual que está atormado! ¡Muy bien! ¡Es malo! Si puede ser leño de favor. ¡Sí, vamos! ¡No es el problema! ¡Gracias! 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 ¿Por qué logran eso? No digo para que agarre brillas No puedo, no puedo, no puedo Pero yo puedo, yo puedo, yo puedo No hay suerte, que nos rompo, nos titan bien No hay suerte No hay suerte Ponle un pitido Primero pa, pa, brilla La pa, brilla ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo tienes? ¡Vamos! 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 ¡Gracias!